Hola chicas, chicos, bienvenidos a un nuevo video de Mass Effect, donde la última vez quedamos acá, sí, estuve un rato pensando y sí, voy a hacer algo, para la verga, atacarlo. Espero que esto sea valiente. Oh, mierda. Créeme que yo lo voy a disfrutar más, One. ¿Dónde va, One? ¿Dónde va? ¡Vamos! ¡Espesé pésimo! Fui directo a las torretas y no tengo eso, perfecto. ¡Pésimo, pésimo, 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 pésimo! A ver, voy a ir de a poco. Ya, voy a ir de a poco. Mantengo mi decisión. ¡Gun! ¡Qué mierda! El problema es que no tengo Medigale, gun Es el mayor problema de todos No hay Medigale ¿Los de estos los puedo revivir? No me preocupan Aguanta Ashley Vamos, todo con energía, más baja que la mierda Muere, concha de tu madre No hay Medigale, más grande No puede ser, weón ¿Cómo pudo haber perdido por esa weá, conchitumadre, weón? Ah, estaba tan bien, estaba tan bien, weón Puta la weá, weón Me pide al weón Me pide al weón de una, conchitumadre, weón No lo puedo creer ¡Aaah! Concha tu madre, weón Esta weón me lo pide de una Voy a hacer el agua de nuevo No, no lo voy a hacer de nuevo Puta, weón Me lo pide seco, weón Y el weón no muere Tengo un mediquet Perfecto Puta la weá Ay, no lo puedo creer, weón Como mierda me pidean de esta manera De la misma manera que morí en delante, weón No, voy a pidearme el dron, weón No, de verga, voy a pidearme el dron De pidearse el dron, no, weón Eso es lo importante Mierda me ataca, weón Ya, perfecto Sigamos así, sigamos así A ver, si hay algo que me ataca de acá Entonces yo también me lo puedo pidear Si, po Si hay algo que me ataca de ahí También me lo puedo pidear Entonces ahí los weón No sé qué Estamos todos reunidos ¿Qué me ataca? ¿Qué es lo que me ataca? ¿Qué es lo que me ataca? ¿Qué es lo que me ataca? ¿Lo logro? ¿Qué es lo que me ataca? El dron Ashley, muévete Esas mierdas que tiran Ah, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ok, 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 ok Tiran una mierda ¿Qué es lo que ataca? No sé, es que vámonos Y a los barren esperemos Allá abajo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ahora, vamos Venga Ahí vienen No puedo guardar En lo verde Ya La idea Atacar Los drones No es importante aquí Los drones Como ese Mira Como tiran hueá Los cureados Como tiran mierda Los hueones No sé cómo mierda Agarra un Medigale Pero tengo un Medigale Esperalo nomás Tener cuidado A ver Voy a ir por acá No, pero va por el lado izquierdo Quizás aquí sí se vea De hecho Sí se ve No, no sí Todo Teenage ¡Qué apuro a venir! Voy a ver como una mierda una hueá ahí volando. Voy a ver como una mierda una hueá ahí volando. Voy a ver como una hueá ahí volando. No sé si está arriba o está abajo. Está abajo. Voy a ver como una hueá ahí volando. Voy a ver como una hueá ahí volando. Vos mataste gente antes, y querí matarme a un millón de gente. Voy a ver como una hueá ahí volando. 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 No sé si está ahí volando. Ya pensé que él lo había matado. No sé si está ahí volando. No sé si está ahí volando. No sé si está ahí volando. Es hora de volver a pasar y pasar un tiempo con mi familia. Antes de irme, me gustaría ofrecer algo. Tal vez tendrás más de uso de eso. Como lead engineer, tengo algunos objetos de calidad. Lo que me ha de ver como una hueá ahí volando. Lo he aprendido. Lo he aprendido. Esa herramienta de tu herramienta es de mi herramienta. Esa herramienta de tu herramienta es de mi herramienta. ¿La gratitud se va tan cerca? ¿Cómo puedo decir no a la mujer que salvó mi casa y mi familia? Espero que te tengas una buena utilidad. Una cosa más. ¿Me pidió que miras a tus ingenieros perdidos? ¿Has encontrado? No todavía. ¿Puedes pensar de algo que me ayudara a encontrarlos? Vea si puedes tapar en nuestra torre de transmisión. Los equipos de equipos van a aparecer en tus sensores. Cuidado de ti. Estás bien, Shepard. Te amo. Saban... No sé cuánto. Ok. La basamos, güey. Sí. Jeje. Qué mierda acá. Ah, chucha. Oh, ahí está Kate. Toda quemada. qué hermosa. Chor mi madre porained. Lo siento. Pues es Kate. Bueno, cualquiera de los dos. Sorry. Lo siento, de verdad Ay, no esperes Es que nunca lo jugaba esto Tenía que matarla O sea, tenía que matarla Tenía que matar a un weón, no lo voy a dejar libre Ya Pero yo quiero salir de aquí, ¿cómo salgo? Creo que es para abajo Está bueno el TLC Sí, no está para nada malo Solo que me tiene impresionado Un poquito de esto Pero ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo puedo salir de acá? ¿Qué mierda? Ahí, ok Ahí está Entonces tengo que ir para abajo No, me estoy devolviendo Su madre, ¿dónde mierda qué? Ah, ya, 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 ya me ubiqué, ya me ubiqué, ya me ubiqué, ya me ubiqué Ok Entonces dicen de que tengo que ir A buscar a los estes Pero hablan de una torre, no sé qué chucha, pero no lo encuentro yo Simon habla ¿Cómo le doy? No, no, todavía ¿Puedes pensar de algo que me ayudaría a encontrarlos? Vea si puedes tapar en nuestra torre de transmisión En la superficie Los equipos de equipos van a aparecer en tus sensores Cuidado de ti Seguro bien, Shepard Te agradecemos Yo les dije que Kira no iba a ser alguien tan correcta De verdad Iba a seguir Iba a tomar un camino El cual puede ser polémico Aquellas polémicas Si Antorcha de fusión Antorcha de fusión Antorcha de fusión Pero no encuentro la torre Ah, torre de transmisión Ahí está Sigo, yo dije eso Que no iba a ser tan correcta Porque La iba a ser aún más humana ¿Por qué llegar y sacrificar a Kate? Y por matar al otro weón Porque a Kira Los batarianos Estuvieron metidos Con cuando Con la muerte de su familia ¿Sí? Y a mí ya A mí no me vengan con la wea De los discursitos baratos No, es que la venganza No aquí o ya No a la verga weón ¿Me meten con mi familia weón? Yo la vengo Me da lo mismo No voy a perdonar a weón así Y Kira no iba a perdonar eso Me decimos Los batarianos Querían destruir Un planeta entero Con civilización humana O sea ¿De qué estamos hablando? ¿Te acordás lo que le dije? O sea Lo que le dijo Kira O sea Si lo hubiera dejado escapar Lo hubieran hecho Con una o dos colones más Lo hubieran seguido haciendo Y no Kira no iba a dejar Que eso pasara Para nada Así que Ok Nos estamos acercando a la torre La torre Ok Llegamos Oh Lo siento Para parar Se ha restaurado en el enlace La torre De la remisión Y varias instalaciones de prospección Ahora aparecen en ubicaciones del mapa Ok Conche Tu madre Extracción Prospección 1 Son 3 Estamos cerca de esto Así que vamos a la 2 O a la 3 Tendría que pelear con batarianos ¿Eh? Así parece Si O sea Esto es lo que te deja más efecto Por ejemplo Este tipo de decisiones Estos cuestionamientos De ¿Qué habrías hecho tú? O sea Gente identificada Y ¿Habrías hecho eso? ¿No lo habrías hecho? Esas son las cosas Y te haces eso Me siento identificado con Kira Pero Kira no es una mierda persona No Sino de que Es más humana Ella O sea ¿Qué me dice? Examinar Oh mierda Está muerta Esta pica es una lampa eliza Antes de morir De un disparo en la nuca A bocajarro Es probable que se rindiera Para acabar Escribiendo ¿Viste? ¿Para qué dejar pibos Los batarianos? Entrada afinada Estación profeccional Es que está en general Yo creo Ok Los vamos a encontrar Con puros muertos Están como un poco Torturadoras Ok Vamos a la Primera O segunda Voy a así decirlo Como les digo Claro Kira no es una mierda De hecho bastante ruda Bastante ¿Cómo llevar la suya? Pero hay que hacer así Muchas veces Para lograr Cosas que De buena manera De mala manera No lo vaya a lograr Como que Tienes que ser Como intermedio A veces O sea no sea intermedio Porque Kira no es tan intermedio Es como Lleva su idea Jajaja Porque le gusta bien Y al que no 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 va Kira no está ni ahí Y yo por ejemplo Me pasa mucho Es que yo no estoy Yo no estoy muy preocupado De la opinión De lo demás Por ejemplo De lo que hago Lo que no A mí me importa una hueá Me pasa por ejemplo No sé En la universidad Con el trabajo Que le he contado Que he tenido Todo este semestre O sea yo voy a trabajar Con lo mío Y si me tengo que Con lo mío Con lo mío Con lo mío Y si a mi compañero Le resulta Bien Por cuanto Pero si yo tengo algo Que decir O algo no me O algo no me No sé Sentir cómodo O un tipo de arte No me gusta Yo llegar Lo voy a decir No voy a quedar Esperando de quedar Viento pronto Como tampoco voy a aceptar Que uno llegue Y me venga A mandar así Cuando uno no ha hecho Nada O no ha ayudado O ese tipo de cosas O sea Sumiso no soy Por ejemplo Kira no es sumisa ¿Qué me ha pasado últimamente? ¿Qué me ha pasado últimamente? He estado pensando Muchos metros ¿Qué me ha pasado últimamente? ¿Qué me ha pasado a un metroid? Muerto Este cuerpo tiene quemadoras graves Y muestra señales De importantes Traumatismos por impacto Por cierto La expresión la ha matado antes De la de marina No está bien Puta madre Este es el Dr. Heims Me han encontrado Los dammitterianos Puedo escucharlos Estar ahí Prujando 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 un camino Se parece que Están conectando Algo a la puerta If I don't make it Tell my family I love you Puta ¿Ven? ¿Ven que no tomé la decisión ¿Equivocan? O sea, no sé Yo estoy conforme con la decisión que tomé Sí, sacrificé a Kay Sí, lamentablemente Lo siento Pero tenía que matarlo Miren todas las weas que han dejado Puta Miren todas las weas que han dejado Los batarianos El weón me habla de terrorista ¿Qué se cree? ¿Qué se cree dándosela de De hueso santo el culiá? Le disparé de una Un manipulador de mierda Le caen mal los batarianos De verdad Le caen pésimo No, no Como le digo Nunca he jugado a este DLC Pero qué hipócrita más grande Weón Los weón Le han dejado la cagá Tratando de esclavizar a los humanos Weón ¿Se acuerdan de Chuch De Thalita La chica que se quería matar Cuando estábamos en la ciudadela Cuando ¡Fuero puta! ¡Suéltate! La chica que se quería matar Cuando estábamos Ya, en serio En la ciudadela Vaya fue torturada por batarianos La chica también fue capturada Cuando niña O no No, estoy hablando De Cera Fue capturada Pero logró Liberarse Y Ella fue la que Derrotó a toda la invasión Que ocurrió En la colonia Tienen que tenerlo claro Porque eso fue cuando empezó el juego La historia de Akira No sé por qué siento que el último va a estar muerto Ah bueno, pero como les decía He estado pensando mucho en Super Metroid De verdad Es uno de mis juegos favoritos siempre El que más me gusta es Nintendo Samus Es No sé como mi personaje favorito En todo el tiempo Me encantaría hacer un Metroid Sería un sueño hacer eso Bueno, cuando termine la carrera Estoy dedicado a los videojuegos No sé Voy a rotar de vez O contratar a Nintendo ¿Qué pasó acá? ¿Por qué hay dos hueá? Qué mierda Parece que murió De un único disparo Que le dio en el casco Posiblemente un francotirador Que lo matara No sé Me molestaron a registrar el cuerpo O en el equipo No sé Me molestaron a registrar el cuerpo O en el equipo No sé No sé No sé No sé Vamos a jugar de hecho hasta los Metroid No sé Algo raro me pasó Creo como puro Encantarles en un juego de Metroid ¿Qué pasó? ¿Por qué me señala ahí? Esa mía Leves huellas de pueblos Elígenas al este Ah, pero claro Todavía Entrada final Estación Prospección 2 Salve a investigar ¿Qué mierda? Los drones ¿Qué disparamos? Pero esto no podía terminar de mejor manera Ok, vamos nomás donde Simon lleva A decirle que ninguno está vivo Bueno, y la cosa es eso He estado muy pegado con Super Metroid Y no sé, me encantaría hacer un juego de Super Metroid Como también me encantaría hacer un juego de Super Metroid Pero más Super Metroid y Super Metroid Sería como un juego que me encantaría hacer Pero más Super Metroid Sería genial Pero lo haría como en tercera persona Le pondría un poco más victoria Algo un poco... No parecido a más effect Pero unas cosas que tienen más effect Son muy buenas Un poco de los personajes No sé Un tercera persona le haría Voy a seguir en primera Y le haría harta exploración Ok, Simon están todos muertos Dice, Shepard No te happenedes encontrar A ninguno de mis ingenieros, ¿verdad? Sí, todos Hay cuerpos, por lo menos Oh, lo veo Bueno, entonces Creo que es mejor que no saber Cuidado de ti Seguro bien, Shepard Te lo agradecemos Ok Listo Hemos terminado el DLC Y... Ahora nos vamos a Normandy Y... Vamos a la Normandy Bueno Hemos... Terminado el DLC de... No me acuerdo el nombre Nunca lo había jugado Y está bueno Y ahora... Nada, nos queda Ahora tenemos que ir a Bitmire Para ver el rastro de Saren Ahora, eso sí Porque ya encontramos Venecia Todo el cuento Así que vamos a ir directo con Saren Así que eso chicos Nos vemos hasta la próxima En un nuevo video Recuerden dejarle like Para más Que les haya apoyado en el canal Y si les gustó el video Te puedes suscribir al canal Si vas a seguir los videos Y ya voy al canal Si no Si no vas a pescar No vas a ver nunca los videos ni nada No te suscribas Porque no quiero suscriptores Fantasma Y los subs tampoco Aquí Y como siempre Les dejo el link del Facebook En la descripción Para que leen like Para que estén actualizados Cuando todo lo ocurre Con el canal Mi persona Noticias Y sobre todo Para las transmisiones en vivo Porque ahí yo aviso Para que no se las pierdan Hay buenas transmisiones en vivo Y las pasamos súper bien Así que Para que no se las pierdan Así que eso chicos Nos vemos hasta la próxima En un nuevo video De... Más efectos Un beso Y su Show ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!